Miro la mañana recorriendo los sonidos que el flumbrón daño que solo quiero ver contigo Miro lo que veo porque siento el deseo de poderte hablar Miro las montañas martillando mis entrañas, tu figura me acompaña yo crendo me desvañas Para saborear la luz en el que tu piel debe brotar Imagino un caribe a patirarte, toquarte y hablarte Nado en la corriente que me lleva de frente mezclada de gente que me pide verte Vivo la medida que me inspira salir de poder volar contigo Miro que no sigo escuchando un bus estudiando el arte de lo que eres tú Para así poder acostarte y tragarte Imagino un lugar ideal Para mirarte, toquarte y hablarte Todo girando no siempre mirarte Todo girando no siempre mirarte Porque quiero andar Quiero girando, no siempre mirarte todo Porque quiero andar Imagina un lugar ideal Pa' mirarte, tocarte y hablarte Todos girando, no siempre mirarte todo Porque quiero andar Todo girando, no siempre mirarte porque quiero andar Todo girando, no siempre mirarte todo Gira, todo gira, todo gira Todo girando, no siempre mirarte todo Gira, todo gira Gira, todo gira